Música ¿Cómo los tiene? Hago música que entretiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos hundiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé que me ha en serio, que me ha en serio La, 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 la Colombia me gusta Riva el viento, willy willy, willy willy, willy willy, willy is this? Lo dije es que me gusta, me gusta y eso se fue muy bien No le pasamos, nunca pasamos, esto está todo malo y blanco Ki lo de esta brillante, de todo a la gente Ki lo de esta brillante Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero no tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando para arriba Y donde está miante Me estoy muy lleno de tante Y donde está miante Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí No es muy duro, no es igual No es un bailando, no es un bailando No es muy duro, no es un bailando No es un bailando, no es un bailando No es un bailando, no es un bailando